Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela Vencer la ausencia. En ese nuevo avance veremos que Aldair y su padre empezarán a compartir, pues irán juntos a la universidad. Jerónimo se siente muy feliz y el destino pone en el camino de Gina a Eri y al parecer tendrán una fuerte química. Ángel y Julia se encuentran en Querétaro, tratando de encontrar a Misael, pero con lo que se encuentran es con su celular. Y Randito se está relacionando muy mal, pues anda con amistades que no le traerán nada bueno. Este le hace un fuerte llamado de atención a Julia, donde le deja claro que debe reportar el celular de Misael. Y Rodolfo queda muy angustiado, pues se da cuenta que su nieto anda en malos pasos. Hasta pronto y sigue viendo Vencer la ausencia.